En esta ocasión lo que le queremos comunicar y transmitir a la gente es hacerle llegar en realidad el pedido de solidaridad. Así como lo hicieron el año pasado por medio de ustedes, por medio del CBI, que bueno, desde ya valga agradecerle a Chamorro, a vos, a Vivi en el 2018, que siempre estuvieron con nosotros y nos ayudaron a difundir todo lo que era la moto paponeleada, como íbamos adelantándonos paso a paso. En esta ocasión lo que queremos hacer es transmitirle a la gente el pedido de colaboración. Vamos a empezar a recaudar todo lo que sean juguetes, golosinas, van a estar los chicos, va a estar Javi, va a estar Gianni, recolectando, circulando por todo Iguazú con sus motos, bueno, y pidiendo donaciones obviamente a toda la gente que quiera colaborar. Nosotros vamos a pedir no solamente donaciones de juguetes, caramelos, sino también todo lo que a la gente le sobre, una tela de color, cintas, plasticola, todo lo que sea para decoración, porque este año, si Dios quiere, la paponeleada va a salir con carroza. Vamos a hacer también nuevamente, como hicimos el año pasado, una caravana por toda la ciudad, con las motos. O sea, la idea es hacer algo bastante grande. Y vuelvo a repetir que esto se hace con la solidaridad de la gente. Acá ninguno de nosotros es ni un empresario ni nada, somos todo gente común. Como digo siempre, nosotros simplemente lo organizamos, pero lo que lo llevan adelante es el pueblo en realidad con todas sus donaciones. Imagínense que el año pasado hicimos un evento para más de 3.000 chicos, y eso fue todo donado por la gente de Puerto Iguazú. Cada uno de los integrantes tiene su uniforme característico. Tenemos las remeras debidamente caratuladas, digamos, con el logo de la paponeleada en la espalda, los nombres nuestros, y aparte van a estar con unas notitas que van a estar con un sello de la paponeleada. Digo, ¿no?, como referencia, para que la gente no tenga cuenta. Básicamente, casi todos van a poder recolectar, pero los que van a estar en la parte de recolección de todo esto van a ser ellos dos. Y bueno, como les dije, caramelos, juguetes, chupetines, por el momento vamos a evitar pedir donaciones de chocolates, alfajores. Eso es porque el año pasado se nos echaron a perder más de 500 alfajores por el calor y no tenemos un lugar como para guardarlo, porque es mucho lo que se recauda. Imagínense, 3.000, 4.000 bolsitas, necesitamos una cámara frigorífica, ¿no?, no entra en una heladera. Falta mucho tiempo todavía. Y todavía falta mucho tiempo. Más adelante empezaremos ya a hacer pedidos específicos de alfajores, chocolates y esas cosas, ¿no? Más adelante empezaremos ya a hacer pedidos específicos de alfajores.